Neta disculpen mi voz, estoy un poco enferma y mormada pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer este video Hola Youtube y bienvenidos a este video Hoy les voy a traer el vestido ideal para las fiestas navideñas o la cena de navidad o toda esta época de posadas y fiestas, etc Les vengo a traer como que mi super secreto, mi arma secreta la que siempre tengo en mi closet y eso es un skater dress En Estados Unidos le llaman skater dress y les voy a platicar como es Es un vestido que básicamente es apretadito en el pecho y luego se abre en una falda en círculo a la cintura Este que les estoy mostrando es de Forever 21 y tiene un escote super padre como ya ven y luego se abre la falda por completo, es una falda en círculo entonces te permite estar super cómoda y les quiero platicar por qué es la pieza perfecta para las fiestas navideñas En primer lugar es que es altura a cintura super bien entonces eso siempre te va a hacer una figura como de reloj de arena y un cuerpo super super bonito Otra cosa super importante para mi es que es muy cómodo para sentarte En las cenas navideñas tenemos que estar pues sentados esperando la cena o comiendo Entonces si te pones piezas un poco apretadas o de tela incómoda pues es incómodo Pero estos vestidos skater dress no tienen ese problema porque son super cómodos para estar sentados un buen rato Este concepto de estar apretadito en la cintura y después tener una falda larga, una falda volada es perfecto para esconder la pancita de que comiste mucho Y no tienes que tener pena en eso O sea, a navidad vamos a comer la verdad pavo, postres, pan, todo riquísimo Entonces lo mejor que puedes hacer es esconder y evitar toda esa zona con una hermosa faldita volada Y por último otra cosa que también es super importante para mi es que es muy fácil de accesorizar un vestido de este tipo En realidad no te metes en problemas simplemente te lo pones, le avientas una cosa te pones zapatos y listo Entonces cuando está toda la locura navideña de envolver regalos, hacer la cena ir a las tiendas, conseguir el pan saludar a todos los invitados, etc. Entonces lo que quieres hacer es echarte algo encima verte muy bien y punto Escogí este tipo de vestido porque es muy fácil de encontrar en las tiendas y no tiende a ser caro Normalmente Forever 21, H&M, Bershka, Zara todo ese tipo de tiendas lo tienen y está normalmente dentro de los vestidos en lo más baratito Entonces para mi eso también es un plus muy muy importante A continuación les voy a mostrar tres vestidos tres outfits distintos muy sencillitos para que como que se inspiren más o menos en en cómo usarlos, ¿no? Espero les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!